Sabemos que criar un niño o una niña es una labor muy intensa de amor, trabajo y dedicación para cualquier madre o padre. Además de todo eso, aceptarlos tan y como vienen al mundo. A continuación, Sandra Pebles nos muestra el caso de Manuel, un niño que quiere ser una niña a tan solo cuatro años de edad. Desde el momento de la concepción comienza la pregunta, ¿es niña o niño? El género define el curso de la vida de un ser humano, el nombre, el color del cuarto de bebé, la ropa y la esencia de quién es. Conozca a Manuela, está por cumplir cinco años de edad y está muy clara sobre su género. Ella sabe que es niña, aunque nació varón. Cuando uno decide ser papá o mamá, no firma ningún condicionamiento. En el caso nuestro, con la inmensa alegría recibimos a nuestro chiquitín hace ya cuatro años y nueve meses. Y hoy hemos entendido que es una persona diferente. A solo meses de nacido, Manuel comenzó a mostrar preferencia por artículos femeninos. Los zapaticos brillantes, cualquier cosa brillante, como de escarcha, de cositas así, las muñecas. Sus padres resistieron, pero a los ocho meses Manuel tuvo su primera pataleta por este cochecito rosado. Y mi manera de volverlo un poco lógico era que era llantas, era algo de llantas y bueno, al fin de cuentas le iba a ayudar a aprender a perfeccionar su caminado. Ese fue el comienzo de un difícil camino en el que aún se encuentra esta familia. Sus padres trataron de guiar a Manuel para convencerlo de que porque nació varón, es varón. Un especialista en Washington le sugirió que probaran permitirle vestir de niña. No queremos fomentar algo si esto se puede curar, porque no sabíamos en ese momento, no estábamos claros en la situación. El doctor nos dijo claramente, traten esto, lo más probable es que comiencen a saber qué es una persona transgénero. Pero la idea era tan grande, tan tremenda, que no queríamos ir ahí. Yo decía todas las noches, por favor, que sea un niño gay y no más, y que me pare aquí esta situación, porque es que yo no tengo la fuerza para hacer esto. Pero la pequeña criatura insistía sin vacilar. El último encontronazo que les hizo reaccionar a sus padres comenzó cuando la directora de la escuela religiosa a la que acude llamó, porque descubrió que Manuel llevaba panties. Y mi reacción fue simplemente, bueno, no más tontería y no más p***a, porque dejemos tanta algarabía por una tontería y te vas a poner tus pantaloncillos. Con energía, con fortaleza y con voz de, entre comillas, hombre. Pero cuando la niña me mire y me dice a los ojos, papi, entiéndeme, papi, entiéndeme, yo soy una niña. Y las niñas no se ponen calzones. Lógicamente yo, ¿qué puedo hacer? Abrazar a mi hija. Y agradecer y sentirme afortunado por tenerte y por haberme dado ese mensaje tan directo. Este tema deja muchas incógnitas que trataremos mañana en la segunda parte. ¿Qué causa la diferencia entre el sexo físico y el género que se siente cuando es demasiado temprano para un padre para tomar esta decisión? Mañana no se pierda la conclusión de mi niño, Esni.